Como ha ocurrido, no se explica, en tu subalma y sin llamar Se con sus penas del baúl, pilló su llanto de azul Y no cuenta el consuelo, lleva su alma en tormenta Y canta todas las noches, dices canciones de blues Alma en tormenta, ¿qué puede hacer? Sentado en el cruce, te esperará Noche se entera para recordar, cuatro paredes y con quien hablar Una guitarra y un viejo blues, sus manos tocan y le hacen llorar Y no cuenta el consuelo, lleva su alma en tormenta Y canta todas las noches, dices canciones de blues Alma en tormenta, ¿qué puede hacer? Sentado en el cruce, te esperará Alma en tormenta, ¿qué puede hacer? Sentado en el cruce, te esperará Alma en tormenta, ¿qué puede hacer? Sentado en la cruce, te esperará Y no cuenta el consuelo Lleva su alma en tormenta Y canta todas las noches Tienes canciones de blues Alma en tormenta ¿Qué puede hacer sentado en el cruce? Te esperará Lleva su alma en tormenta